Regresamos, mis queridos amigos, regresamos a los apagones. Lo dice así el señor ministro, señoras y señores, atención, el ministro de Energía, señor Saltos, ha revelado que definitivamente, indiscutiblemente, porque se acuerdan que se lanzaban el esto de que sí, que por aquí, que por acá, nada. Señoras y señores, llegaron los apagones, ahora sí, no hay excusas. Según ellos, la sequía registrada en los últimos 50 años, dice, ante la falta de generación para cubrir la demanda, se implementarán cortes del suministro de energía entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde. Ok, ya vamos a ir, espérense un ratito, que yo también estoy preocupado, estoy queriendo ver cuál será el horario acá en mi ciudad, incluso para saberlo, no sé, Senel tiene que decir algo, Senel Milagro, o cada quien determinará los horarios. Hasta ahora lo que yo sé es que habrán cortes, pero no te dicen específicamente en los horarios, porque va a depender de cada estación. Ok, déjeme seguir con la información, ¿ya? Déjeme seguir con el dato que lo tenía acá, aquí está. Santos destacó, dice acá, la necesidad de ser transparentes con la población, miserables, y reconoció que la oferta actual no satisface la demanda, motivando la aplicación de racionamientos eléctricos. Estos cortes serán de cuatro horas en la sierra todos los días en la Amazonía y de tres horas en la costa. No se prevén cortes durante la noche debido a la inseguridad. El ministro Santos informó sobre la creación de un comité liderado por la empresa eléctrica de Quito, encargado de contratar generación urgente para cubrir los 460 megavatios necesarios. Se iniciará un proceso licitatorio para realizar el asunto. Bueno, háganlo rápido, porque realmente la gente no puede, creanlo que esto es un retroceso, creanlo que a nivel del mundo, esto es un retroceso, es regresar básicamente en el tiempo, creo que a 1990, si no me equivoco. La medida temporal busca evitar un colapso en el sector eléctrico, mientras el país se enfrenta a una sequía que ha afectado gravemente la operación de las principales hidroeléctricas, según la información del Centro Nacional de Control de Energía. Obviamente esto acá tiene que ver mucho con la negligencia de parte de las autoridades. Esta decisión se toma a pesar de que la crisis del sector eléctrico era algo que ya se venía anticipando desde muchísimo tiempo atrás y no tuvieron la capacidad para tomar acciones rápidas y necesarias. ¿Saben por qué, mis queridos amigos? Porque no les importa. Hablemos claro, no les interesa, no les gusta, ¿ok? Les fastidia, eso es todo, señores, eso es todo, les fastidia el Estado. O sea, el mayor crimen que hoy pueden cometer con nosotros es regresarnos a ese sistema tan terrible como eran los apagones. Tres horas en la costa, cuatro horas en la sierra, sin embargo no dicen qué hora, qué hora. Esa es otra desinformación, esa es otra situación que este señor no menciona, el gobierno tampoco canaliza, Guillermo Lazo está más perdido que mandado a ser. Oiga, una brutalidad. Fiscalía está más preocupada por acusar a Rafael Correa otra vez, a Jorge Glass otra vez. Glass definitivamente con todo lo que ha pasado y con el cariño que le tienen en fiscalía terminará regresando a la cárcel. Póngale la firma porque para allá va la cosa, una acusación ahora de un crimen. Una barbaridad, ¿no? Y mientras tanto nosotros, nosotros sin energía, ¿no? Y a esto súmenle el recorte de los gastos, perdón, de los pagos de horas extras. O sea, una barbaridad. El señor Guillermo Lazo literalmente se va del país destrozándonos. Pero claro, está en Perú recibiendo un reconocimiento casualmente de la... que le sigue como la peor presidente de Latinoamérica. La presidenta Boluarte de Perú. Estaba viendo si hay algún comunicado de CENEL, algo que nos pueda dar luces de las horas que se apagarán. No dicen nada. No hay todavía información de a qué hora a qué hora. Deberían avisarnos, ¿ok? Tratando de ver en CENEL de mi ciudad para ver de qué hora a qué hora va a empezar, incluso hasta para determinar el programa. Porque imagínense nosotros en la mañana, claro que los viernes no lo hacemos, pero estamos pensando ya implementar también para un poco sopesar la grave situación que pasamos en Facebook, aumentar en la mañana los noticieros del lunes y el viernes. Es que no tocaría más que hacerlo, ¿no? O un día por lo menos, o el viernes, o el lunes, qué sé yo, ya veré. Pero no hay nada. Nada, 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 nada. Aquí, pues, CENEL, solo para saber, CENEL Milagro. Pero, si es que hay un CENEL Milagro, ¿verdad? Ni siquiera hay CENEL Milagro. Ni siquiera están subdivididos. Solo hay un CENEL General, ¿verdad? CENEL-EP, ese podría ser. ¿Qué dice CENEL-EP? ¿Qué dice? A ver, aquí hay información. Por ejemplo, en Esmeraldas. A ver, no, perdón, atendemos. Ah, estas son atenciones de oficinas. Ah, esto estaba revisando yo ahorita. Estas babosadas. Trabajos, obviamente, que te avisan de cortes por trabajo o por sectores. No, pero este es un tema de apagón generalizado. Que no hay información. ¿Ok? No hay información. Que es lo que queremos, pero no existe. Lamentable, mis queridos amigos. Lo único que les puedo pedir es que estén atentos a los medios locales. Siempre hay un medio digital de manera local, ¿verdad? Nosotros somos bien a nivel nacional. Pero siempre hay un medio local, a las radios locales, a estar muy pendientes. Porque parecería ser que esto va a depender de cada ciudad, de cada sector. No sé en qué matriz este milagro, ¿no? Por acá me dice, ya reportamos cortes. Darwin, ya se fue la energía por acá. ¿En qué sector, mi querido? Yo sé que la gente está con la batería de su celular. Pero, ¿qué sector, o si alguien ya tiene cortes, indíquenos, por favor? Será de 7 a 6 de la mañana. No, mi querida Felo. A menos que sea una hora de... Ok, podría ser, ¿no? Hora en la mañana, hora en la tarde y hora en la... Entradita a la noche. Bueno, podría ser 7 de la mañana, 6 de la tarde. ¿Verdad? De pronto puede ser 12 del día, 1 de la tarde o 1, 2 de la tarde. Pero no dicen, ¿no? Solo dicen que darán entre 6 de la mañana a 6 de la tarde. Claro. Gracias, Felo. O sea, imagínate. Así como que, espérense el corte. ¿Verdad? No hay ningún reporte en su sector. Parece que todavía... Ah, no, pues es que mañana. Qué bruto yo también. Pidiéndoles reporte a ustedes. No. Mañana empieza la tontera. ¿Qué desgracia? No lo sabemos. Gracias, señor presidente de la República. Gracias por ser lo peor que nos ha podido pasar. Se acabó. Free drinks from the house.